Buenos días hermanos, yo les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Y estamos hablando de las dos cosas, las dos cosas poderosas que Dios nos dio, con las cuales Él tiene intención de cambiar nuestras vidas. Recuerden que vimos el día de ayer que la primera cosa que Dios nos dio, poderosa para cambiarnos, es el Espíritu Santo de Dios. La Palabra de Dios dice que Saúl fue lleno del Espíritu Santo y fue mudado en otro hombre. Se convirtió en otra persona. Tal es la naturaleza del poder del Espíritu Santo. Y vimos que la segunda cosa que Dios usa para cambiar nuestras vidas es el libro que el Espíritu Santo de Dios nos dio. La Palabra de Dios. Recuerden que dijimos que el Espíritu Santo de Dios nunca obra aparte de este libro. ¿Por qué? Porque Él es el autor de este libro. Ahora venimos a hablar del poder de la Palabra de Dios para cambiarnos. El poder de la Palabra de Dios para cambiarnos. La Palabra de Dios nos dice allí en Hebreos capítulo 4. Vayan allí conmigo por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 12. La Palabra de Dios dice así. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder del Espíritu Santo es un poder supernatural. La Palabra de Dios dice que Sansón, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre él y agarró una quijada de un asno y derrotó a mil hombres. No era tanto que era el gran Sansón. Era el poder del Espíritu Santo. Un poder supernatural. Y como el Espíritu Santo, hermanos míos, es supernatural, entonces necesariamente el libro que él nos ha dado de la misma manera es un libro supernatural. Este libro no es como cualquier otro libro. La Palabra de Dios dice primeramente a Hebreos es viva, o sea, imparte vida, hace vivir. Yo le animo, nunca deje usted de leer su Biblia porque usted esté sintiéndose así como sin vida y usted no tiene ni ganas y me siento sin vida. No deje que eso le pare en venir a este bendito libro. A lo contrario, que cuando usted así se siente es cuando usted debe de venir a este libro. Porque usted y yo no venimos a traer vida al libro. Es el libro que nos da la vida. Nosotros no traemos vida a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios imparte vida. Porque es un libro vivo, que da vida. Muy igual a como la Palabra de Dios allá en Génesis nos habla de la creación del hombre que fue formado del barro de la tierra. Y luego dice la Palabra de Dios que Dios sopló en él el aliento de vida. La vida del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es el autor de este libro, entonces por eso es que dice la Palabra de Dios que la Palabra de Dios es viva. Es viva. Imparte vida. Si se siente sin vida, no deje de leer la Biblia. Venga y este libro le va a dar vida porque este libro es vivo y imparte vida. Jesús dijo en Juan 6.63 El Espíritu es la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado. Escúcheme lo que dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Piense usted en eso la próxima vez que abra su Biblia. Piense usted en eso la próxima vez que estemos en la iglesia. Con esa dejadez, con esa indiferencia, no poniendo atención. Mientras Dios dice que de este libro, Jesús dijo, Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La Palabra de Dios es viva y eficaz. La Palabra eficaz allí es donde agarramos la Palabra energía. Energías es esa Palabra allí. Pero está diciéndonos de que este libro tiene increíble poder. ¿Qué tan poderosa es la Palabra de Dios? ¿Qué tan poderosa es la Palabra de Dios? Déjeme decirle qué tan poderosa es la Palabra de Dios. Dios crió los cielos y la tierra con su Palabra. Dios crió el universo. ¿Qué tan poderosa es su Palabra? Dios crió el universo con su Palabra. En Génesis capítulo 1, diez veces encontramos esta frase. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Sea la luz. Ahora, hermanos, la Palabra de Dios nos dice que Dios dijo sea la luz. Y luego no pasó nada. Y luego hubo una pausa. Y silencio. Y dijo Dios. Sea la luz. Y no pasó nada. Y Dios tuvo que decir. ¿Qué no oyeron que dije que sea la luz? No, hermanos. La Palabra de Dios dice que Dios dio la Palabra de Dios es poderosa. Y dijo Dios. Sea la luz. Y la luz se hizo. No menos de diez veces. En Génesis 1. Cuando Dios crió el universo. Vemos que dice la Palabra de Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué tan poderosa es la Palabra de Dios? Él crió los cielos y la tierra. A través de su Palabra. Y luego dice aquí. Que es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué es que Dios compara su Palabra con una espada de dos filos? Pues, está refiriéndose a la Biblia, a la Palabra de Dios, como una espada. Por su naturaleza en penetrar. En cortar. Alguien le llamó a la Palabra de Dios la cortadora. ¿Y qué es lo que corta? Entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra. Corta. Esa es la razón que gente se siente inconfortable a veces cuando la Palabra de Dios se está enseñando, predicando. O cuando usted está leyendo. Una vez más, yo no comprendo hoy en día gente que quiere venir a este libro y siempre nada más que sentirse bien. ¿Qué tan bien se siente cuando le cortan, cuando penetra? Y no nomás corta y penetra, corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra nuestros motivos, nuestros pensamientos. Corta, deshace, quita de nosotros, hermanos, todas aquellas cosas que nos dañan porque la Palabra de Dios no solamente es viva, es eficaz, es cortante. Y dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Palabra allí, disierne, es criticar. Dice, critica tus intenciones, tus pensamientos. Porque recuerden, hermanos míos, que no vamos a poder cambiar hasta que la Palabra de Dios nos cambie. Pero es por esta misma naturaleza de lo que la Palabra de Dios es, que es la razón de por qué la Palabra de Dios es poderosa para obrar lo que es necesario ser obrado en nosotros para que cambiemos. La Palabra de Dios es poderosa para limpiarnos. Una vez más, es poderosa para limpiarnos. Es interesante que la Palabra de Dios es descrita en alguna forma como algo que limpia, comparada al agua. Juan 15, en Juan 15, Jesús le dijo a sus discípulos, Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado. Mire, limpios por la Palabra. Algo muy similar a lo dicho en Efesios 5, cuando dice la Palabra de Dios Maridos, Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua. Fíjese, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la Palabra. Referencias que nos hablan de la Palabra de Dios como algo que purifica, que limpia, como el agua. Hace referencia a la naturaleza del agua, el limpiar. ¿Y qué es lo que tiene que limpiar? Pues la Palabra de Dios, hermanos, es poderosa para limpiar. Primero corta, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Para que entonces descubierto todo lo que penetró, venga entonces y haga su doble efecto. Por eso es que espada de dos filos, haga su doble efecto, no solamente en penetrar y cortar, pero entonces limpiar. Como el agua. De seguro que usted estando en la Iglesia o siendo nuevo en las cosas de Dios, alguien posiblemente le dijo, oiga, ya fue allá para que le lavaran el coco, ¿verdad? Qué tan poderosa es la Palabra de Dios. La gente a veces dice, ay, la religión te cambió. Ah, fuiste a esa Iglesia y la Iglesia te cambió. Hermanos, si los cambios fueron obrados por una Iglesia o por una religión, no son cambios que valen verdaderamente mucho. Pero menos tal es el poder de la Palabra de Dios para cambiarnos. Y como dije, a veces dicen algo, ya fuiste allá para que te lavaran el coco. Hermanos, eso es exactamente lo que la Palabra de Dios hace, te lava el coco. Necesitamos una buena lavada. Recuerden, vivimos mal porque pensamos mal. Y este libro nos limpia y quita todas esas cosas que nos están dañando, que si las mantenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, siguen siendo la realidad de lo que vivimos. Pero cuando la Palabra de Dios comienza a obrar a través del Espíritu Santo, mire, la Palabra de Dios purifica nuestros pensamientos, nuestros motivos, cuando absorbemos y cuando obedecemos sus verdades. Se me ha acusado de que soy muy parcial y muy dogmático en relación a la Biblia. La Biblia, la Biblia y la Biblia y nada más que la Biblia. Sí, confieso que sí. Antes de que yo conocera a Jesús como mi Salvador, cualquier persona que venía y me hablaba, yo tomaba la literatura, la tiraba en el piso, la rompía e insultaba y a veces maldecía a las personas que me estaban ofreciendo literatura de cualquier religión que no fuera la mía. Yo recuerdo que le hice un favor a una ancianita y ya ni recuerdo qué favor le hice y ella me regaló un Nuevo Testamento. Yo no sabía que era un Nuevo Testamento. Y había sido ella tan amable conmigo, yo no me sentí mal hacerle a ella lo que le hacía a la gente cuando me regalaban literatura que no era de mi religión. Bueno, que bueno, entre paréntesis, hermanos, la razón que es bueno tener un buen testimonio, el buen testimonio de esa hermana, de esa ancianita que no me permitió hacer con ella lo que hacía con alguien más. Y no lo leí, nomás le dije gracias, lo tomé y lo guardé y me olvidé de él. Un año después, un año después, pues yo ni me acuerdo lo que andaba buscando en el ropero y encontré el Nuevo Testamento. Ni me acuerdo lo que andaba buscando. Lo abrí y comencé a leerlo. Me senté en la cama. Yo recuerdo que como en el capítulo 5 del libro de Mateo, recuerdo que dije dentro de mí, este libro habla de Jesús. Nomás decía yo, este libro habla de Jesús. Hermanos, esta alma sedienta estaba bebiendo de la agua de vida y, hermanos, estaba saciando mi alma. Lo que todo lo que el mundo me ofreció no pudo hacer. Hermanos, yo no sé a qué horas terminé. Yo me recuerdo nada más ver el sol salir. Porque esa noche, hermanos, yo me olvidé de lo que andaba buscando. Iba a salir, iba a ir a lo de siempre, a la fiesta, a la droga. Y, hermanos, lo que sucedió es que este libro, este libro me captó y leí todo el Nuevo Testamento esa noche, entero. Recuerdo que comencé a cargar el Nuevo Testamento conmigo y me preguntó un pastor que me encontró con él. Me dijo, ¿tú lees ese libro? Le dije, sí. Y me dijo, me preguntó, ¿te gusta ese libro? Y yo le dije, yo amo este libro. Y me dijo, a ver, déjame ver lo que tienes ahí. Y entonces agarró al Nuevo Testamento y lo gió. Y me dijo, ay, mijo, pero si solo tienes el Nuevo Testamento, no tienes el Antiguo Testamento. Y yo le dije, ¿cómo? No está completa tu Biblia. Le falta el Antiguo Testamento. Le dije, hay más. Yo no podía creer. El Nuevo Testamento que cargaba conmigo lo había leído y releído y releído. Yo no siquiera sabía que había Antiguo Testamento. Y le dije, hay más. Dámelo. Dámelo. ¿Dónde está? Y hermanos míos, la palabra de Dios, en su poder, con poder del Espíritu, que no la dio, cambió y transformó mi vida. Y sigue obrando esos cambios. A medida de que yo le permita, a medida de que usted le permita, vimos todo eso. Repáselo si usted necesita repasarlo. Esa humildad que es necesaria al venir a la palabra de Dios. Que es necesario, aparece arrepentimiento, que es necesario para ser expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Y al hacer eso, nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados. Nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, van a chocar con la verdad de este libro. Y si nos humillamos, si nos arrepentimos, y admitimos, cambiamos nuestra manera de pensar, entonces, y solo entonces, cambiamos nuestra manera de vivir. Pero una vez más, no son cambios nuestros, son cambios obrados a través del poder del Espíritu de Dios y a través del poder, la Biblia, de la Biblia, el libro que el Espíritu Santo de Dios nos dio. Mañana vamos a seguir hablando del poder de la palabra de Dios para cambiar vidas. No deje de sintonizar. Si esto le ha ayudado en alguna medida a usted, avísele a alguien. Y hermanos, que Dios les guarde. Pasen un buen día. Y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!